Vájala ¿Aquí andamos? ¡Vale verga! ¡Ay, mi hijo! ¡Bonito! ¡Jajaja! ¿Qué pasa, verga? ¡No! ¡Anda bien pedo, ya culero! ¡No se hace nada de arroz! ¡Ya! ¡Sí dice! ¡No, no está un azucarido! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, tu vieja, coño! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya... ¡Lo voy a grabar, la verga! ¡No!